Hey pues gente, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy Marcos Fenrir y pues como ya lo vieron en el título, hoy toca ver estos juegos de aventuras que más nos han llamado la atención, nos han encantado y sin más preámbulos, vamos a comenzar con esto que es el blog del GamerMex ¡Iniciamos! Hola TransabanduchisGamer, yo soy Dracón y voy a hablarles en este blog de un juego de aventura de una consola vieja ¡Uy! ¡Qué vieja! La consola se llama Nintendo Entertainment System Famicom, conocido en Japón, y en América lo conocemos como el Nintendo Entertainment System Así es esta consola y bueno, pues este juego de aventuras que la verdad es bastante difícil uno de los más difíciles y sabemos que juegos de aventuras hay varios pero yo en particular te vengo a recomendar un título que se llama Battletoads que es uno de los más difíciles que hay en la sociedad, la verdad es que este juego es bastante bueno, Battletoads, donde son tres personajes que son Razzie, Sis, Sis y Kimple, que son tres ranas quiero creer, quiero creer, o sapos que pelean con un enemigo en particular, que es una mujer que la verdad está muy guapa y como esa maléfica, y la verdad es que es Angélica, que es la mujer enemiga de este grupo que se toma, pues no sé, hay un pulgo, este, lo atrapan a uno de ellos y llevan a una de sus, a esta chica, y la van a rescatar que Kimple y la princesa son capturados y tienen que ir a rescatarla por la Reina Negra y pues bueno, aquí empieza la historia de este título para atraparla en el espacio la Reina Negra, este, tiene atrapado y Angélica y tenemos que ir a rescatarla con estos dos hombres, ganas, apos, como quieran llamarla así empieza, empieza esta historia con este juego que es de golpes en un video de mob, en el cual pues se ven golpes especiales y la verdad, un juego muy difícil, que es de manera realmente en video mob, en pantalla 2D, 2D en algunos, algunos cambios de toma cuando dispara un, un robot te dispara y tienes que apuntarle hacia la pantalla o sea, como que si te atacaras a ti mismo y se ven chilos esos cambios de escena igual cuando van en las carreras y todo entonces el juego es bastante bueno, bastante de acción es un juego difícil, la verdad es que es un juego bastante difícil este juego de Battle Tracks y la verdad es que el final del juego es bastante frenético que va subiendo una torre mecánica para llegar a la base final de ese título y enfrentar a la Reina Negra la verdad es que la Reina Negra pues va a volar te la va a poner difícil y no te va a dejar ganar tan fácilmente es uno de los juegos más difíciles que hay en la consola NES y una vez que lo elimines pues la verdad, rescatarás a tus compañeros y vas avante en esa historia yo te recomiendo que los juegos Battle Tracks que le va a salir una saga grande también, no voy a ser menos especial porque tiene una mancuerna y con Double Dragon con Billy Jimmy y los hermanos Lee y pues este, es otro título que también te recomendaré pero eso, en otra ocasión ahorita Battle Tracks es un gran buenísimo juego de acción y de aventura que la verdad es bastante, bastante detenido y que te mantendrá enojado y eufórico por quererlo pasar en esas carreras con amortito que la verdad es bastante difícil y si juegas en cooperativo la dificultad se complica aún más porque tienen que estar bastante, bastante coordenados Battle Tracks, un juego de las ranas sapos o como lo quieras llamar tú yo te lo recomiendo para jugarlo en la Nintendo yo soy Dracón y nos vemos en otro vlog bye bye bueno gente y como ya lo vieron pues hoy toca hablar sobre pues juegos de aventura de consolas antiguas no, se me olvidó ahí ponerlo pero bueno este, yo voy a hablar uno de ellos que obviamente este gameplay es sacado de una Xbox One y de la versión más reciente de este juego pero es más de lo mismo yo estoy hablando de este juego que se llama Minecraft este título la verdad ya es muy viejísimo pero yo voy a hablar en concreto de que salió tanto en Xbox 360 como en Playstation creo que era la 3 si no me falla la memoria este título la verdad tiene una gran amplitud para que tú tengas la capacidad de explorar ya sea yéndote a un bosque yendo a un desierto a las montañas cuevas o hasta en las minas que puedes llegar a encontrar este al tú intentar pues sí, ¿no? conseguir un mineral ya sea el hierro o acero oro diamante o hasta buscando lo que es el oro negro como en la vida real lo conocen que es el carbón este este título la verdad es muy entretenido yo lo llegué a jugar en su momento en la 360 y pues como muchos o pocos sabrá yo sufrí lo del aro de la muerte o la luz roja de la muerte pues fue una desgracia sin embargo volver a encontrar este título en lo que es una nueva generación Xbox One y ahora que se encuentra en lo que es Game Pass pues es muy entretenido este título la verdad ha ido evolucionando porque las cosas que había en aquella época de la 360 el contenido era vasto para ese momento sí ya en la actualidad el contenido ese contenido se queda muy corto en comparación de la edición de Minecraft de 2022 obviamente tomando en cuenta la fecha de este año es muy abrumadora sin embargo pues fue ha ido envejeciendo este título sí pero le ha ido cayendo muy bien estos cambios tanto de consolas porque es una gran un gran boom y la verdad pues yo sí se los recomiendo obviamente si tienen una 360 y este juego de Minecraft pues adelante sin embargo no tuvieron la capacidad o la posibilidad mejor dicho de poder disfrutar este título en lo que fue la 360 lo podrán y lo pueden disfrutar ahora en una consola de nueva generación como lo es Xbox Series X con Game Pass y también este Playstation 5 si lo compran obviamente pues por mi parte eso sería todo yo les recomendaría este juego tanto como dirían les estoy hablando de una versión viejita y de una versión nueva que es la actual pues sin más preámbulos nos vemos hasta la próxima muchachos como ya es una costumbre mía se cuidan se protegen y felices juegos adiós bienvenidos bandita a este blog pues bueno yo soy poder latino y pues bueno fíjense que el juego que de aventuras que yo tengo por ahí con gratos gratos recuerdos es de de Nintendo de Nintendo y estamos hablando que este juego salió en el 91 1991 nada más nada menos es que es Tiny Toons Tiny Toons pues es toda la familia pequeñísima de lo que es este demonio de Tasmania Elvira salía la famosísima Elvira que asfixiaba a los a los animalitos salía el zorrito no recuerdo sus nombres este también salía este los conejos que creo que era no eran Box Bunny creo que no eran creo que no eran pero bueno eran muy parecidos no sé si eran Box Bunny en pequeños o eran como que por ahí otra otra ramificación pero este vaya no 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 quiero profundizar en eso si no quiero profundizar en los recuerdos que tengo porque para esa época del Nintendo en los años 90 jugar algo de esa modalidad a ese nivel si estaba medio cabrón porque yo yo recuerdo imagínate lo que estoy comparando yo llegué a jugar policías y ladrones llegué a jugar el pinche juego este de la pelotita que ibas moviendo nada más así la pelotita rebotando ahí como pendeja este no recuerdo cómo se llama policías y ladrones que era en en dos ejes este arriba abajo izquierda derecha nada más dos dimensiones este y según yo bueno no según yo esos juegos eran de Atari y yo era total morritititito ya para el 91 ya estaba un poquito más crecido pero recordaba esos juegos entonces al momento de llegar a a a a a a Nintendo este pues ya veíamos a Mario Bros y resulta que este pues igual no se veían así medios este pixeleados por eso no se veían tan chingones pero vaya el punto de referencia es el de atrás el lo que iba el tema de la Atari entonces empiezan a revolucionar todas estas 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 ondas de los videojuegos y pues llegamos a la presentación de Tiny Tolls ¿no? y obviamente lo vemos con gráficos ya más cabrones ya más definidos la jugabilidad sigue siendo en dos ejes este en dos dimensiones bueno realmente dos ejes que es este arriba abajo izquierda derecha pero ya los gráficos estaban mejor el audio también se escuchaba mejor ya tenías la opción de jugar con otros personajes no solamente con o sea ya era un abanico comparado con el inicio un abanico enorme de posibilidades que puedes hacer dentro de ese juego y yo lo jugaba muchísimo con mis hermanos y con mis primos y pues ya te imaginarás las horas que pasamos con ese juego este esquivando tratando de esquivar a Elvira pasando las misiones que te daban de hecho ese juego ya lo habíamos comentado en algún momento y por ahí en un rincón este y pues bueno realmente no sé si todavía esté por ahí si haya debería de existir alguna manera de volverlo a jugar por medio de un emulador o una madre así inténtelo búsquenlo porque si es un juegazo este y también el grado de complejidad era era macabro el pinche juego no te la ponía nada fácil como bien dice el changuito los juegos de antes estaban diseñados para perder a lo mejor en ese tema en ese juego en específico no tanto pero si tenía su grado de complejidad porque no salió para las maquinitas creo que se había marcado entonces pues que yo recuerde no salió que yo recuerde a lo mejor y si pero que yo recuerde no estaba en las maquinitas a lo mejor por eso como que relativamente era más fácil versus los otros pero bueno por eso lo recuerdo con mucho muchísimo cariño pues bueno bandita yo soy Poder Latino nos vemos en la siguiente bye bye pues bueno esto fue todo en los vlogs de Gamermex recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos de lag a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau chau